No hay nada mejor que lo hecho en México y para muestra un botón, pues una abuelita de la Ciudad de México se ha viralizado en los últimos días gracias a la venta de unas curiosas muñecas inspiradas en la imagen de icónica pintora Frida Kahlo. Fue gracias a un usuario de Facebook que esta viejita saltó a la fama junto con sus friditas, muñecas que además de tener las distintivas fejas pobladas de la artista mexicana, tienen una simpática cabezota y vestidos típicos de colores. En las imágenes difundidas en la red se puede ver que la mujer de edad avanzada se coloca a un costado de la avenida Paseo de la Reforma, junto a un bote de basura, con un carrito de mandado. Y sobre él pone en fila las cajitas de PVC que cubren a las friditas de la mugre. Ahí, a pie y junto a un bote de basura, la abuelita se vale de un par de cartulinas como su estrategia de venta. Friditas elaboradas artesanalmente con materiales de calidad. 100% mexicanas, dice una de las frases que intenta convencer a los potenciales clientes. El cabello negro y trenzado de las friditas está adornado con flores de colores, los cuales contrastan con sus típicas faldas largas, aretes de diferentes diseños, rebozos y coquetos ojotes. De acuerdo con las personas que hicieron el llamado a comprar estas piezas, la abuelita vende las friditas sobre paseos de la Reforma, entre la glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. Esta abuelita luchona inicia su venta de friditas de lunes a viernes al mediodía y levanta el changarro a las 16 horas. La abuelita ha ganado tal fama en redes sociales, que las publicaciones con las que busca impulsar la venta de sus muñecas ya suman más de 15.000 veces compartidas. Entre los 8.000 comentarios, la gente ha externado que busca hacer compras de mayoreo que le envíen una fridita por paquetería, aunque el precio de las muñecas no se ha revelado, velado.